La actitud temeraria de menores de edad conduciendo bicicleta sigue siendo la causa de accidentes de tránsito. El fin de semana en la vía Río de Oro a Huachica, un adolescente de 15 años de edad resultó herido al ser arrollado por un vehículo de carga pesada, pues durante el descenso desde el Alto de San Invilla perdió el control en una de las curvas de la vía nacional presentándose el accidente. De manera oportuna, el joven fue llevado por el personal de Ambumet a la sección de urgencias del hospital regional, en donde recibe atención médica. Ya son varios los casos registrados en este tramo nacional, en donde la imprudencia de los amantes de este deporte extremo es la principal causa de accidentalidad.